hola hola mis amigos pues un vídeo más aquí transitando en las carreteras del país me encuentro en el circuito mexiquense pasando la caseta de san vicente chicoloapan para dirigirme a la caseta de iztapaluca el día de hoy hay un calor tremendo es tremendo el calor 28 grados centígrados y según dijeron que va a llover porque en la tarde noche se siente rico y sabroso el calorcito te aturde vean el panorama chulada de panorama mientras que vas viendo el panorama te voy a platicar una anécdota te late una anécdota de unos 5 o 6 minutos va que va de lucha libre nada más y nada menos como ven dejen ordeno mis ideas para ver cuál de todas les les cuento les voy a contar una anécdota de que me pasó en la arena de catepec si tú te sales aquí en la 16 cultural mexiquense y vas hacia el descopo o puebla derecho yo me voy hacia puebla derecho rápido la anécdota para que te vayas viendo el panorama y cómo está y se ve el chido del panorama aquí dan los montes las montañas que no lo mismo el paisaje verde por la lluvia y todas las nubes que adornan este hermoso paisaje data más o menos como de 1997 en la arena de catepec hay por san cristóbal centro a un lado de la autopista méxico pachuca libre en donde pues yo iba a luchar en filas de triple a cuando iniciaba esta promotora recuerdo bien que el programador de esa arena era el luchador mexicano que también era programador o es programador pero de triple a entonces él me acogió muy amablemente en su grupo y fue quien me ingresó incluso a las filas de triple cuando iniciaba esta empresa por ahí de 1997 a finales de y entonces pues por mi trabajo yo tenía como 18 años por mi buen trabajo y desempeño yo luchaba con el nombre de sangre suicida entonces era rudo 100% traía yo 75 kilos de músculo la verdad que ganaba yo bien andaba muy aéreo andaba yo haciendo mortales fly y tornillos la verdad que anda muy muy bien imagínense a los 18 años 19 años te comes todo el mundo de un bocado me crió una rivalidad con un luchador que se llama el duende oriundo de coautitlán de romero rubio para ser más exacto profesor de lucha libre de el auditorio benito juárez de ahí de coautitlán de romero rubio que por cierto creo que ya sacó por allá su junio era tanta la rivalidad que llegó a un máscara contra máscara entre el divino y sangre suicida en la arena y catepec eran los domingos empezaba la función a las 5 y la verdad es que se ponía chingón se pone chingón a pesar de que la arena era un terreno modesto pero si entraba bastante gente y la verdad es que el programa posible de rechupete porque iba canet mil máscara latino ver cuando empezaba los caras y toda la baraja luchística de él la buena lucha pues como el público comentó a las arenas estaba dividido entre técnicos y rudos la sirenas cantan ese rótulo verde que ven aquí a un lado de este puente vehicular es la universidad autónoma de san vicente chicoloapan exactamente estoy cruzando san vicente chicoloapan y pues entonces había la visión que estaba apoyando al técnico duende y recuerdo que había una señora que le decían hay la tamalera la tamalera y ella apoyaba incondicionalmente a los técnicos pues fue una vez que le di una santa golpiza al duende que lo bañé en sangre estilo como las que le doy al juan diego que se enardeció el público técnico y me quería linchar de verdad así linchar literalmente me quería madrear me acuerdo que me metieron resguardado al vestidor y yo si estaba preocupado porque me decían no wey es que no puedes salir porque la gente está esperándote allá afuera para madrearte leo es neta dice si y no pues aquí no platamalera ya había terminado la función y todo y todavía me estaban esperando para madrearme afuera de la arenita porque yo había madreado pues bien cabrón al pinche duende pero o sea una remadriza y me acuerdo que pues trataron de hablar con la aficionada y se calmaron las aguas pero haz de cuenta que si la función terminó a las 7 y media yo me salía hasta como por las 9 de la arena porque nada más no se iba y me mandaron a traer un taxi que me dejó ahí en metro indios verdes y ya se paró todo el desmán y la verdad tardé un tiempo para volver a regresar a esa arena estaba en vísperas de que me iba yo a jugar la máscara contra máscara entre el duende y yo y el promotor decidió dejar descansar un poquito la rivalidad pues porque estaba bien prendida la persona esta que me quería madrear pero ya era la mala no entendía razones de que pues era un deporte profesión espectáculo ya total de que pasaron como dos meses y se programó la función de máscara contra máscara entre el duende y sangre suicida y finalmente pues salí avante salí victorioso y pues gané la máscara y entonces ese día la tamalera se acercó a mí porque obviamente estaba ahí y me dice no ya muere ya divino bueno yo divino ya muere sangre suicida entiendo que es tu deporte y pues aquí gana el que tiene más colmillo y superaste a el duende tal vez no me lo dijo con esas palabras pero me dio a entender eso al menos yo fue lo que interpreté y ya me gané el respeto de la gente porque más de que nos bañáramos en sangre dimos una lucha muy chingona que duró como 35 minutos pero desde que inició fue llaveo contra llaveo castigos vuelos llaveo más lucha aérea y la verdad es que ese día me acuerdo que eran cinco luchas y a mí me tocó participar en la tercera lucha de máscara contra máscara van a poder encontrar el programa ahí en mi perfil de la página del divino o en el de pedro juan o en mi blog de google en el divino luchador ¿cómo se llama? mi blog en google en google pues y la verdad es que se quedó gente afuera nos fue muy bien porque no nos aventó dinero la gente pero nos reconoció con sus formaciones de verdad que algo muy 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 bonito y digo en ese entonces no se estilaba a aventar dinero a los luchadores como ahora entonces fue gratificante fue gratificante en la estrella iba mil máscaras iba escorpión señor y pues iban bastantes estrellas para engalanar ese programa donde me jugué la máscara y que chistoso ¿no? que la afición el público se ensarce tremendamente con los aficionados con más bueno con los luchadores ¿no? como aficionados y ha sucedido en otros ¿no? que aquí también cuando le he dado sus golpizas a San Juan Diego también la gente se me pone mucho en contra no vamos lejos en la arena López Mateos en la Naucalpan en donde le he dado sus dudas tremendas a San Juan Diego y me han querido casi luchar pues más o menos así pero si recuerdo mucho eso otro fue de que un día llegamos a un municipio de Guerrero que se llama Aquistla creo que se llama así así Aquistla allá en frente a Chilpancingo y lleva el Pierrot uno de los Pierrot que antes luchaba como el Salsero que también sin querer llegó y les dijo a los de la ciudad de ahí del pueblo pinches guarachudos traganopales no pues no hubiera dicho eso porque también lo sacaron escoltados ese día al finalizar la función porque lo querían golpear hay gente que se ensarsa mucho ¿no? entiende que a veces es un deporte espectáculo y eso es bonito pero también hay que ser mediadores ¿no? ante el público y como luchador dale like comparte suscríbete tu amigo el Divino Antropagentes es el Sangre Suicida pues aquí llegando casi a la caseta de Iztapaluca el día de hoy viniendo de por allá de Catepec así nomás y hasta donde tope el Divino Antropagentes es el Sangre Suicida chulada el Divino Antropagentes